Miguel Ángel Osorio Chong cometió un error al designar a José Ángel Córdoba a Villalobos como candidato del PRI a la presidencia municipal de León. Coinciden Bárbara Botello y Martín Ortiz en una conversación telefónica días después de las elecciones. Lo del doctor no debe aprender, asegura la exalcaldesa de León ante Ortiz García, quien en octubre del año pasado renunció a la Secretaría del Ayuntamiento de León para ser postulado como candidato del PRI a la presidencia municipal, cosa que al final no sucedió. En la conversación llevada a cabo el 10 de junio, tres días después de las elecciones, Bárbara Botello comenta que se reunió con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Guanajuato, Sergio Marcelino Bravo, y con el dirigente estatal del partido, Santiago García López. Estuvimos un buen rato platicando y viendo temas y le dije, la militancia no se entusiasmó, nadie va a entusiasmarla más que Martín, así de fácil. Fue un error terrible que se cometió, hay que decir las cosas como son. Martín Ortiz coincide con ella y sostiene que la elección recién llevada a cabo pudo definirse con el voto duro del revolucionario institucional. Sin embargo, al elegir a un candidato no priista, un sector de la militancia no lo apoyó. Y no, no, no tuvo Fernando Moreno tiempo de venir. No vino, ¿verdad? No, 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 le valió este, provecho. Sí, sí, no, no hicieron un trabajo así. Oye, también la decisión viene de México que venga a Córdoba a ver, en León ya terminan ese experimento. Los delegados son los interlocutores. Entonces, ¿para qué están aquí? Si de allá México van a decir lo que quieran. Pues sí. Y aquí, finalmente, ¿quién tomó la decisión, Bárbara? Osorio. Pues a mí me dijo que Osorio, que en gobernación sacaron los candidatos. Sí, yo creo que Osorio. Porque recuerda que el presidente de la marcha me había dicho, no, tiene que ser un piso. Y por eso lancé yo el piso. Claro. Sí, sí, enero de allá. En noviembre del 2014, en pleno proceso para elegir quién sería el candidato que encabezaría la coalición conformada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, la exalcaldesa titió que jamás apoyaría a Córdoba. Su apoyo sería para Martín Ortiz. Tras confirmar que fue el secretario de Gobernación el que tomó la decisión de ir con Córdoba en León, Martín Ortiz concluye. Sí, esto fue de allá. Porque traía además la inercia del 2000. El 12. El 12. Que se había quedado él con la idea de que Córdoba hubiera ganado, ¿no? Claro. Y traía esa idea de que había que hacer cosas distintas para ganar. Bueno, no sé si nos acordaban que nosotros ganamos en el 2012. ¿Verdad? Se ríe, traía esa idea, ¿no? Es que una vez me dijeron que había que hacer cosas distintas para ganar porque nunca se ganaba. Y me dijo, espérame, nosotros sí ganamos en el 2012. ¿Verdad? Y la cosa distinta que traían era poner un pan. Botellos Santibáñez asevera que es necesario que haya un cambio en la dirigencia estatal. E incluso propone que un exgobernador asuma este rol. Pues dice, Santiago favoreció exclusivamente al grupo del senador y exdirigente de la CNC, Gerardo Sánchez. Y de veras, ¿la dirigencia también? ¿Y qué te decían? No, pues le dije a Santiago, tú te entregaste con Gerardo, ese viviente. Los exigentes van a la cámara. Los que tomaban el partido ahora están ahí, en el proceso. Asimismo apunta que es necesario un apoyo especial del semprista para contrarrestar la maquinaria que opera el gobierno estatal en cada elección. Sonia Frank. Sonia Frank. Sonia Frank. Sonia Frank. Sonia Frank. Sonia Frank. Sonia Frank.